Música Grimmsall's life El 24 Buenas Son copias de esperar Erection, Ford Erection Buenas 24 de abril Están a Tabú, primer Destroyer Fest ¿O lo vais a perder? Que la chuchamos Que os veo ahí, eh Que os veo 24 ¡Abril! ¡24 de abril! ¡Abril! ¡Este mes! ¡Abril! ¡Destroyer! ¡2015! ¡Destroyer Fest! ¡Primer Destroyer! ¡2015! ¡El segundo no! ¡El primero! El 24 de abril la sala tabú, el primer Destroyer Fest. No os lo perdáis. Estaremos ahí dándolo todo presentando nuestro bodies on the road. Ahí os esperamos.